Loco Tengo la pistolita moda What? ¿Lo oíste? ¿Lo oíste? Si Que tal gente como están? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno muchachos en esta ocasión les vengo trayendo Un par de combinaciones de armas Que rompen literalmente El de late en el juego muchachos Disparas así como si tuvieras macros Y créanme que este está demasiado roto Y nada muchachos Vamos a proceder a mostrarles Bien gente La primera combinación sería tener una PSG Una escopeta Y otra PSG Las PSG pueden ser del mismo color Lo importante es que tengas dos PSG nada más Y la escopeta al medio ojo Yo utilizo la configuración predeterminada Que sería el cambio de arma de 1, 2, 3 Eso ya deben acoplarse a su configuración de ustedes Pero como en mi caso yo utilizo la básica Que serían las teclas 1, 2, 3 ¿Ok? Bueno la combinación vendría siendo esta muchachos Sería disparando Cambiamos escopeta Cambiamos PSG ¿Ok? Sería 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Ok? Así sería esto muchachos Y bueno al momento de disparar Vendría saliendo esto Esto es más que todo práctica gente Para que les salga refluido Y bueno gente La combinación sería así Ahí está muchachos Esa sería la combinación Y como vieron gente Esto está demasiado roto Es muy, muy roto la verdad Pero créanme que es una combinación Que rompe el delay totalmente De verdad Esto está muy roto gente Y bueno muchachos La siguiente combinación sería Con 3 snipers de diferente color Como bien tengo una sniper dorada Una sniper morada Y una sniper azul Y bueno La combinación sería lo misma Sería 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Ok? Ustedes lo pueden hacer agachándose O así parados Sale igual Así que bueno Esta sería la combinación Y como ven gente Esa sería la combinación De verdad que está muy cheta Papus Lo pueden combinar De diferentes formas la verdad Y bueno Vamos a proceder Con la otra combinación Bueno gente Esta combinación sería Ya con la MGL Creo que la mayoría De la gente la conoce Como la doble MGL Pero créanme que también Está muy roto Esto rompe el delay También totalmente Bueno Sería algo así Esto está rotísimo Esto está rotísimo gente Miren Lo vamos a intentar Una vez más Aquí está mi brother Que me está ayudando Me está ayudando Ninja Hyper Con Ice Star Loco Miren Vamos a probarlo Una vez más Me bombardeo Dicen por ahí A ver Vamos a darle una vez más Gente Con la MGL De diferente color Ojo gente Estoy con MGL De diferente color Y bueno gente Después ya ustedes Podrían combinarlo A su manera Por ejemplo Aquí yo tengo Una Sniper Dorada Una escopeta azul Y una morada Y pues bueno Podrían combinarlo De la siguiente forma Como ven muchachos Así podrían combinarlo De hecho Tienen que esperar Como un ratito Nada más Milésimas de segundo Para que les puedas Contar las balas bien Y pues nada más gente Estas serían Las combinaciones De armas Que rompen totalmente El delay muchachos Esto está Muy cheto La verdad Espero no lo parchen Espero después Pueden subir este video No lo parchen logo Porque ahí si Pero nada muchachos Esto está Muy bueno la verdad Les recomiendo Que lo practiquen Créanme que sirve Sirve bastante Solamente tienen que Como que Acostumbrarse Al cambio de armas Rápido Nada más Con la configuración Básica Que sería 1, 2, 3 Y nada papus Quiero mandar un saludo A mi brother Ninja Highsper Y Ice Star Gaming Loco Por haberme acompañado Por aquí Y nada papus Un saludo a todos Muchísimas gracias a mi brother Por haberme acompañado Y apoyado en esto Y nada Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!